y esta es una llama prácticamente tiene 15 años se llama pocho le puse pocho en el momento de pocho la pantera estaba de moda hace muchos años hace 15 años y le puse de pocho el nombre entonces quedó de pocho y es un animal que está muy pequeño que lo crié cuando tenía meses así que prácticamente es muy bonito y bueno es la llama única más mansita los chicos suben el turista que viene la visita le saca fotos y es la más famosa de acá del valle de entre medio de estos cerros que se llama el infierno y me puse un sobrenombre y walter de los cerros porque prácticamente vivo acá en la parte más alta que él abra el infierno y ya tres mil 42 metros sobre el nivel mar